Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Me han roto esta cam que lo acabo de escuchar. Yo creo que más drones, ¿no? Sí. Hay uno por electricidad. Nico, rompe el drone ese. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha hecho para atrás? Ha entrado uno por abajo, Nico. Nico, te ha dado uno por abajo. Ahí va, Ana. Se lo ha metido en la habitación. El de ellos van a entrar por Toro. ¿Quién está muerto? Mira a ver si hay alguien en la calle con la cámara de Toro. Está en dos en Toro, amigo. La as va cargada, yo creo. Hay dos en Toro, amigo. Vale, ¿estoy yendo suave? Está en la puerta de picnic, aquí. En cuatro. Mira, de repente se da la vuelta por aquí. Te va directo, eh. La as va cargada. Te va por la espalda, amigo. Por eléctrico. Te va para ir por el pasillo de terra, punto. Claro. Y sabes que estoy a la izquierda. No. Se ha girado instant, eh. En cuanto has ido puseando para allá. Sí, sí. O sea, yo no sé qué drone había visto. Es que, tío. Yo no sé qué haces, Diana, cariño. No sé qué coño haces. Te vas para allá y luego vuelves. Estas cosas raras, tío. Lo mejor es que te matas y luego ni subes. Se va para el otro lado, al rapper. Bueno, ahí está el único por abajo. Un buff. Vaya hostia, eh. Van a entrar abajo con back, parece. Acá yo no hay nadie. Tiburado limpio. Hay uno en la ventana de baño. Va a abrirla. Está ahí como haciendo la croqueta. Va a parar la ventana de la pared. Oye. Sí, tío. Hasta ya lo he sentado. Sube, 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 sube. Bueno. Oye, Nico, ¿por qué está en tío? Está tímido, tío. Otro en toro, David. Otro abajo, Nico. Porque tenemos una cabera con subfusil en el equipo. Jugando en punto. Es que en una ranked juegas contra el top 300 y a la siguiente tienes una cabera con subfusil en punto. De verdad. O sea, si Ubi de verdad no tiene que revisar esto, a mí... No sé. No sé. Prefire, Martín, no las. Oleg, una persona que va teniendo prefire es constantemente muy buena. Y este por cómo se mueve y tal no lo parece. Yo te digo que igual es una cuenta de consola. Todos los prefires sabe tirarlos, pero no sabe moverse. Moverse, pero sabría moverse. No, desde consola, no. A PC, te vuelve loco. Hombre, pero te sabes el mapa. Claro, por eso siempre falles. O sea, literal, está tirando con las y corriendo. No sabe jugar, eh. Ese tío es malísimo, Miguel. Por eso digo. Qué raro. Va agachado por el mapa mirando el techo. Tienes otro drone ahí en la esquina, eh. En casa hay dos. Bueno, yo me voy a marir. Te cubro Tetris un poco. Por si te pusiesen ahí. Cuidado. Me han matado por la otra parte. Vaya. No sé, tío. No estoy jugando ahí. Marta, finca. ¿Qué hace? ¿Por qué pusean así? Tío, esta gente es muy rara, eh. Se mete sin dronear, ni hostias. Así, para adelante. Cámara de... ¿Algo? No. Brecha. No. Pero hay 90. Porque tiene el termita, eh. ¿Se oye? Están... Garaje 2. No hay nadie. Hay uno que igual hay entre. Pero, ¿hola? Mira, ¿dónde está el loro? No hay nosotras que yo. No hay nosotras. Me mata tío, pero el compañero no le da ni una, está en ping, agachao, si sale le mata Vale, es que no quería mirar por si me mira tío, le he dado dos escopetazos, el compañero No le da ni una bala tío, un guarden ese ¿No miráis? Capcan se fue como patado, pero por si lo vuelves a ver bajar Vale, Capcan muerto Tío, no me puede ser el cheto eh, no, imposible, yo creo que ha tenido suerte No sabe ni dónde está ese pavo tío Espera, espera, droneo bro, yo creo que está abajo, pero bueno Hay una garra, pero yo creo que hay trabajo Espérate, esta la voy a romper desde el lado Hay una en B La otra está abajo, ¿no? Joder, vaya hostia mal auto, ya no le pico más Vale, muerte ¿Y el último en ping baño? Abre, abre David Bah, se da igual Piano, piano ¿Ha sido? Ha sido largo, sí Parece que tengo un puto green para que no se mueva ¡Bendito Blackbeard! ¡Bendito Blackbeard! Sería tremendo colarse aquí eh Entonces con Atray A ver si lo puedo conseguir Como habla el lion en japonés, qué gracioso rato ¡Donde te voy aquí! ¡Aplausos! Donde quede, pero ¡Nadares! ¡Helo, quedan! ¡ADAMOS! ¡Aplausos! ¡No se muere, tío! Vaya broma de juego, tío ¿Eso muerto? Cabe ir ahí, que la he marcado. Cabe ir a mi tiburado. Al menos mal que la has paineado, tío, que a ver si me engancha la espalda. Igual me mata, eh. A ver si no la puedo matar. Está aquí. Buah, me ha acuchillado, tío. Está abajo, eh. Está abajo del tiburado. Sí? Cuando... Bueno, bajo. No sé en qué momento. No sé en qué momento bajo, tío. ¿Pude ir a estirar un pep ahí? ¿Puedes usar tu rocket, tío? No. Uno en amarillas. Acabo de ver, tío. Vale, uno en amarillas. Mierda, me toca. Mierda, me toca. Mierda, me da. Qué mal sonó eso. Tengo drones detrás. Tienes a la cabina en toro. Sí, uno en amarillas y uno en baño. Me toca. El bridge está abierto, no sé si quieres rotarte. Mierda. Mierda. Nada, eso estoy rodeado por los tres. Saya, se me ha escapado demasiadas veces, tío. Demasiadas. Mierda. Mierda. Tienes a la cabina en toro. Aay, la cabina se me ha escapado demasiadas veces, tío. Demasiadas. Mierda. mira a ver si necesitas que te quites la electricidad no hay nada, no hay nada, puedo brichar ah, pues voy no, perdón, pero es eso mira, que casi se matan, perdule no, me van a matar no, David, no pues sí, me van a matar supongo que dejo la culpa no me luce, tú no, 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 no voy, voy a ver si estoy corriendo mientras salgo a ver si Ay, que susto, pensaba que era un C4 David, abre la ventana Cuidado Nico, te digo Te pulsean Una escalera Ay, mierda, le he fallado Sí, abajo, escalera Hay una herida aquí en ping, eh El que está marcado en el jacar está herido Está herido Una escalera, escalera en ping 5 Se escapa Mira, me acabo en Dios Matadlo a por Dios Sube otro, sube otro escalera, otro, otro La cámara detrás, en Twitch Se murió romperla Estaba pensando en ella también Cuidado con el C4, igual desde abajo Vale Está en la bomba grande, hay uno creo Hay uno a la izquierda Escalera, escalera el eco Ay, joder, está subiendo Qué susto Está subiendo, eh Sí, escalera, sube Está en cuarto de vida Este está más perdido que un hijo de puta Hacia el padre, tío Rotación Al garaje, se queda bugueada porque está mal hecha Eléctrico Llego aquí Tapeado Es el cheto, David Es el cheto Pues ahora tengo suerte Ahora te retractas, eh Ay, me podía haber tirado pre-fire Si hubiese sabido que estaba ahí Lo cual, estoy en un sitio de mierda Pero no sé por qué siempre funciona Nadie mira ahí No sé por qué